No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas No se puede complacer a todo el mundo A todo el mundo No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Cuando te hablen, que digan que viva su vida Yo vivo la mía Me cancelan mentiras de tantas falsedades del mismo sistema Conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen normal No es que yo quiera luchar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien, no lo coja personal Seguimos siendo mal, aunque tú no me vayas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Oh, 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 oh Sin vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvidas No me recuerdas A tu el mundo, a tu el mundo A tu el mundo, a tu el mundo Bajo el mundo Marviz Fiber Music No se puede con placer A tu el mundo, a tu el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren Y cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren Y cuando no te olvidas Yo tengo que con placer Y cuando tienes, te quiero Haz por el mundo, no se puede con placer, haz por el mundo, haz por el mundo. Que hablen, que digan que viva su vida, yo vivo la mía. Me cancela mentira de tanta falsedad del mismo sistema. Me encontré la salida pa' todos mis problemas. Ahora que cambia tablero me lo tomen a mal. No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' janguear. Manito aquí, todo está bien, no lo cojo a personal. Seguimos siendo pano, pico, no me voy a matar. Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, marshmallow. Oh, marshmallow, we're taking over. Are you ready? Oh, 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 oh. Oh, father music. Sin vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida No me acuerdo, hago el mundo, hago el mundo Hago el mundo, hago el mundo No se puede complacer Hago el mundo, hago el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida No se puede complacer Hago el mundo, hago el mundo No se puede complacer Hago el mundo, hago el mundo Que hablen, que digan que viva su vida Yo vivo la mía Me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo sistema Ya me conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia pa' bien, no me lo tomen a mal You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!